Saludos mi gente buena Hoy quiero rendir un pequeño homenaje a Don Luis Escaray quien un día como hoy, 21 de marzo pero de 2011 le tocó partir de este mundo terrenal para estar en otro lleno de paz y tranquilidad no sin antes dejarnos un legado de Eitas Maravillosa Bueno y con ello, hoy les traigo La Voy a Tocar a Pie un tema que considero lo inmortalizó que no se quede la mañana en el конечно la cual nos han pasado en el momento de esta época que no nos han pasado en el momento de esta época una vida para estar en otro lugar pero yo les traigo la mañana en el momento de esta época que no se quede la mañana y todo del mundo Este día está en la vida, no se quede la mañana en el momento de esta época ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!